Para mí ser voluntaria es una forma de ocupar el tiempo en algo productivo. Algo productivo para mí es ayudar a las personas y eso me ofrece una satisfacción personal y una satisfacción, espero, a ayudar cuando ayudo, a que sea una satisfacción para las personas a las que ayudo. ¿Por qué quise ser voluntaria? Pues porque yo pasé un tiempo ingresada en el hospital, estuve mucho tiempo y eché como de menos, aunque yo estuve con toda mi familia, eché como de menos aliens de fuera para poder hablar de cosas que algunas veces no se puede hablar con la familia. Entonces, cuando somos voluntarios ayudamos, lo mismo al enfermo que a los familiares que están acompañándonos, porque es una forma de que se desahoguen, necesitamos muchos enfermos que no pueden relacionarse porque estén con sedación o porque sean personas mayores, que generalmente son personas mayores y no pueden comunicarse. Entonces, ayudamos incluso más al familiar que está con ellos para darle un poco de ánimo para que se evada un poquito de ese problema que tiene en ese momento.